Usted lo va a chamar. Usted lo va a chamar. ¿Se te está trancando la lengüita, George? Sí, de tanto... De tanto... Estoy acá grabando para que mañana te... ¡No, no, no! ¡No! Ok, kids, kids, ¿sabes? ¡No! No, no te saques los dientes, por favor. ¡Pieco! ¡Ah! ¿Viste que sí? ¡Pie, pique, pique! Sí, ¿viste que yo sigo hablando? ¡Pie, pique viejo! Yo voy contigo. Sí, sí, sí. ¿Va a soplar la velita, Washington? ¡Cómo, me encanta! La parte que me gusta más. Te soplen la vela. ¿Me llamaste? Vení, vamos. Vamos al baño las dos, ya venimos. Se los saco de chico. Vamos al baño juntos. Nadie le daba pelotanía. Le digo, sacátenlo porque tú, se los saca. Es una bestia. Se le caía la base.